Música 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 Ey bienvenidos a este Nuuuuuevo video soy Mike Crack y estamos de vuelta en casa Junto a los compas En el episodio 14 creo que doka Ostras hola que tal Hola 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 Al parecer Ryo Sigue demostrando que es la persona mas sur de este mundo Lo sigo demostrando Lo tiene aqui esta de alcahueta El desgraciado lo esta prostituyendo Ryo se ha demostrado que Y tu tienes un dildo si No 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 El ha demostrado que es el mas suertudo Y he demostrado que es el mas pro con el veldoom Bueno estan procreando aqui veldooms en la sex shop De los compas En fin Bueno en otro orden de cosas hoy se decide Si a timba le echan o no Y bueno en este evento en el cual se decide Si timba se queda o le echan Bueno vamos a ver pues a todos los nominados Hacer una serie de pruebas y despues vamos a tener una batalla Campal de supervivencia En la que participamos todos Y los 5 que mas tiempo sobrevivan a no se Pondran un monton de zombies y tal Se van a llevar premios no premios suculentos Eh hombre premios suculentos Y puntos para no poder ser nominados Pero es algo de habilidad y no de suerte Si que tenemos que dejar todo lo que hemos conseguido Vale todo lo que tenemos lo vamos a dejar aqui en casa Si pues nos equipan ellos no Si 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 Ah tengo una duda Tengo una duda antes antes Dime Solo una duda cortita A que nivel evoluciona el growlint Porque esa es la... El growlint A ver ensiñamelo Era el 20 y tantos no? Te lo enseño te lo enseño Mira mira si tu me dices te lo enseño El growlint Te lo enseño Ah no este se evoluciona con piedra a fuego Growlint es corriendo una piedra a fuego Ah pues eso tenemos Osea que lo podria hacer ahora mismo incluso Que evolucione que evolucione Lo evoluciono A ver si no Cuando lo vayas a evolucionar dime y voy 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 ahora mismo Del tirón Cuando tengas la piedra a fuego en la mano Ya la tengo en la mano La tengo en la mano Voy 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 Estoy en casa Corre más Mira como la Zenix se viene si uno quiere perderse El movimiento La evolución épica Evolucione Crecen tan deprisa Zenix Crecen tan deprisa Chavales Chavales No hombre timba Estamos haciendo una evolución épica Ah si una evolución Vale que Uuuu Uuuu Corre Es un perro Es un perro Nivel 8 eh Nivel 8 madre mía Si el problema es eso Lo tengo que levear Pero como hoy no hace falta el nivel Me da igual Que mira aquí dejo el cofre Dejo todas mis cosas Si hoy me voy Os las tenéis que repartir No te vayas timba por favor A ver Pero timba Dinos algo Dinos algo bonito Unas últimas palabras para recordarte Ponnos un cartel Un cartel Por si nunca vuelves Un cartel Un cartel en la puerta En plan de aquí estuvo timba Vale vale Aquí yació timba Y un chiste malo Un chiste malo relacionado con Dito Dito es verdad Aquí estuvo timba muy Comodito Jajaja Es elcito Pues pues timba estuvo tambiencomodito A ver Este es el cofre De la expulsados Si me voy Todos los que estais aquí Él Locleo no Sinceramente damit Espero que no te expulse Pero quiero un combate a muerte chavales Quiero un combate a muerte Colin Por el que se quiere las cosas Vale No 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 Pero yo quiero şeyler las cosas entre nosotros y es que nos peguemos sí 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 aún matéis por la master ball es que por ahí la master ball como que me dios mira la habéis quitado hay la dejo chavales tenéis que luchar a la muerte por ella pero si va a ser mío, va a ser mío no, 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 que se quede ahí para siempre de recuerdo es más, para asegurarme que sea de recuerdo capturaré un Caterpie y la dejaré ahí ¿vale? ¿a quién le gustaría? a la gente le gustaría ver un combate entre vosotros tres o sea, a muerte por la madre no, 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 no me parece correctísimo, Timba ya veo por dónde va yo lo dice como si tuviese alguna posibilidad de derrotar al sobrísimo Ryus la Zenith no lo espero totalmente eso no estamos aquí, sobrísimo momento Timba Timba aquí va a ser mi combate Pokémon, loco aquí va a ser mi combate Pokémon bueno, pues aquí comienza la gala de expulsión van a hacer los nominados tres pruebas y en cada prueba se va a ir salvando el que mejor quede entonces la primera prueba que tienen que hacer los nominados va a ser una prueba de tío con arco van a tener que dispararnos con sus arcos a los jugadores, ¿vale? y cuanto más jugadores den con sus flechas pues más puntos tienen entonces, bueno, nosotros pues tenemos que intentar esquivar las flechas porque así se salva de Timba si, de Timba da más tío venga tres dos uno venga, vamos estoy calentito, estoy calentito listo para esquivar listo para esquivar venga bueno pues hasta aquí mi participación bien, bien, bien acaba de terminar la primera prueba y ojo que van a decir ahora mismo quién es el primer nominado que se libra de la expulsión ¿vale? el que ha disparado a más gente venga, vamos Timba vamos sí, que lo digan ¡no! 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 ¡ojo! ¡no! 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 Y así comenzó la segunda prueba de eliminaciones en la que participaban Timba, Majichi y Oscar la prueba consistía en 30 preguntas de verdadero o falso relacionadas con Pokémon y Minecraft y la verdad es que Timba se defendió muy bien pero cuando estaba a punto de ganar empezó a liarla eh... pregunta de Minecraft en la versión actual de Minecraft la actual no en la que estamos ahora mismo sí en la actual ¿es posible revivir al dragón? ¿verdadero? ¿o falso? vamos Timba ¡se acierta! ¡se has ganado! falso falso 3, 2, 1 no lo he escuchado yo eso en mi vida ¡se acierta gana Timba! ¡ojito! ¡Timba ha fallado! ¡¿Qué?! ¡Han fallado! así que... ¡no! ¡pero como falla eso el animal! ¿cómo vamos ahora mismo? 11, 9, 9 11, 9, 9 vale chicos faltan dos preguntas y Timba va ganando justo de dos preguntas si Timba acierta una de las dos preguntas que quedan Timba ¡se salva! ¡se salva Timba! última de Pokémon última pregunta de Pokémon y esta... por favor Timba aciértala ahí va la diferencia entre un Pikachu hembra y uno macho está en las orejas es el pito esto es falso o verdadero falsísimo tienen que ser los genitales ¡el pito! 2 1 no me lo puedo creer ¿no me lo puedo creer? Majichi y Gois acaban de acertar y Timba ha fallado porque Pikachu es por la cola la caru por la cola ¿por qué se va a distinguir si no? el pito lo sabía lo sabía lo sabía es que os tengo que dejar hasta la última pregunta aparte de que Pikachu tiene un montón de trajes creo y un montón de... bueno es el agua que al final le salió a Luke me cago en la leche me cago en la... no me lo puedo creer na última pregunta yo esto ya no quiero ni saber qué pasa me cago en Timba si falla esta pregunta está fuera bueno Frigo vamos allá con la última pregunta y es de Minecraft puede haber triple empate puede haber triple empate ahora mismo estamos 11 10 10 queda una pregunta la lógica redonda si Timba acierta gana si Goes y Majichi aciertan y Timba no empatan eso es vamos allá en Minecraft actual existe una poción no fabricable que es imposible de obtener en survival verdadero o falso mira 3 2 1 en este caso los 3 han dicho verdadero y así fue como Timba se libró de ser expulsa de la serie en la segunda prueba de nominaciones pero la alegría duró poco porque todavía quedaba una persona que sería expulsada y esta sería la que perdiera en un combate pokémon lamento decirlo pero creo que el combate es para goes esto está sentenciado chicos ha perdido a Majichi no es que se nota que ya estaba como yo no sabía a qué pokémon estaba enfrentando a que rabia pobre Majichi ahora sí goes ha sido salvado hola Majichi nada nada decir que has hecho muy buenas pruebas la verdad sabiendo todo el amor que estás dando aquí en el chat y todo el mundo te quiere muchísimo evidentemente eres la primera eliminada de Mundo Pixelmon 2 al final esto pues es un juego iba a haber alguien que iba a estar eliminado la primera semana te ha tocado a ti pero bueno pues sí que quiero agradeceros primero de todo por la invitación he intentado desde el primer día lo he dado todo sé que es verdad que con la nominación pues me hundí un poco sinceramente yo ya sabía que me iba a ir porque todos lo merecen todos merecen estar aquí todos han currado mucho era complicado lo he intentado hasta el último día no ha podido ser pero bueno no pasa nada de verdad gracias de corazón por contar conmigo en un proyecto tan bonito como este y muchas gracias por toda la ayuda y todo el cariño y gracias de corazón por contar conmigo joder de verdad coño yo también yo también la verdad que me he emocionado chau chicos un placer estar con vosotros joder tío no me lo puedo creer bueno madre mía poco a poco esto nos va a ir pasando a todos y de hecho hoy se dicen nuevas nominaciones y algo me dice que a cenix o yo vamos a estar entre ellas ha sido bastante más hardcore de lo que pensaba ha sido ha sido duro que ha pasado chicos cuando estabas a una de ganar en plan mucho antes del gran final como puedes no saber que se puede resucitar al dragón como no sabes eso yo no lo sabía que nervios lo que yo he entendido es porque ha dicho me lo heces o sea ni una casi te mereces un aplauso grande enorme enorme te las has comido como te voy a destruir hasta el último minuto venga va que hay que hacer en la prueba que no me he enterado que me había muteado sobrevivir a qué zombies custom o sea habrá con velocidad con efectos de expulsión ¿quién gana? ¿el que mate más? los cinco los cinco que más que más tiempo sobrevivan no hay que matar bueno intentar estrategia estrategia los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos intentar que traqueen a los demás otros jugadores claro solo solo matar a los que tengan velocidad no peguéis a ninguno si no tiene velocidad no lo toques vale o sea déjalo vale como velocidad que vaya rápido claro mientras no tengan velocidad corre corre mientras no tengan velocidad pasa de ellos tú corre tú corre tú ve saltando y corriendo por todos lados yo creo que es lo mejor en recta vale 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 pero no cuenta ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está va a sobrevivir va a sobrevivir ni te molestes en matar brujas 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 correr 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 ya no vale que se quito como si no hubiera mañana como si no hubiera mañana la ceguera la ceguera es de todos la ceguera es de todos madre mía la ceguera chaval voy lento voy lento voy lento voy lento como me come come si te revientan come 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 cuidado con el daño instantáneo vale cuidado con el daño instantáneo no se te quise a las brujas madre mía oye pero el veneno no funciona eh no me está bajando la vida 5 minutos de ceguera vamos que ya todas por estas ciegas tener cuidado con los creepers vale porque vendrán ostras una lápida que ha muerto alguien ostras me pegan oh 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 ¿cuántos han muerto? han muerto dos vale y yo no soy yo no soy eh chicos eso que se ve buena buena timba hay que aguantar vale a mi me han quitado ya la ceguera eh nos han limpiado los efectos vale bien cuidado con los evocatos eh los los bichitos que vuelan son super super peligrosos ostras no eh ya reviento mira aquí aquí ha empezado a morir gente eh ahí vamos a empezar a morir gente yo estoy aquí detrás de la peña y no me pega nadie claro vale las abejas no toquéis a ninguna abeja eh no toquéis a ninguna abeja a ninguna ¿porque me venden las abejas a mi? por que has dado una no toques a las abejas no toques a las abejas no 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 ha hecho nada no ha hecho nada no ha hecho nada no ha hecho nada no a mi también a mi también a mi también ahi les he dado sin querer o algo que no ah a lo mejor es porque están cabreadas ya de por sí están adversivas ronda cinco ronda cinco ¿ya? ¿yo? creeper 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 jejeje vale 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 ahí va y y gigantes creepers y gigantes a mi madre no 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 hubiera dos evocatos hubiera dos evocatos oh yo 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 madre mía Oh, yo, 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 yo Replay, Replay ¡un totem agona, magona ha conseguido un totem! ¡Ah claro, claro! Se puede conseguir totem ¿Claro? ¿Como? Los bichos estos dan totem, tengo totem, tengo totem Me dan un tonto Vale, 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 vale Es buena, es buena, hay que ir a por totems Vale, 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 buenísima la del totem ¡Oyeye! Se han llevado mi totem, se han llevado mi totem ¡Pobre tu! ¿Por qué? No, me matan No, no, acenis, 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 acenis Vale, ahí está el tótem Tenemos que tener los magos Los magos son los que dan el tótem No me ha dado, no me ha dado Voy a matar aquí a uno Vale, tengo otro tótem No, 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 que me matan, que me matan, soy tonto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Murió ante mis ojos! ¡Cuidado que hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Me matan! A ver, esos son muy peligrosos No se acerquéis a los magos, no se acerquéis a los magos Yo tengo tótem, os puedo dar alguno Vale, vale, voy, voy, Mike, ¿Dónde estás? Estoy en el centro, estoy en el centro Vale Corre, corre, corre Nosotros aguantamos Aguantamos por el equipo Zenix Que Rios tiene Invencibilidad e inmunidad esa Hay que tenerlo en la segunda mano, ¿verdad? Si, claro, si no tienes en la mano cuando mueres no sirve de nada Estamos aquí todos super apelotonados ¿Sabes? Para que no nos toquen Madre mía Ahora sí que ha empezado a morir gente, eh, me temo Ojo con la boca, ojo con la boca Es que además, si no estás donde está la gente O sea, si estás donde está la gente te inviento los bichos Pero si no estás con ellos, entonces te la quedan a ti, es peor Vale, vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado que hay aquí Me han puesto creepers en la cara, tú Eh, Bigliss, no toquéis a los cerdos No los toquéis No los toquéis o estáis muertos Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía La que se está armando aquí, Pafu La que se está armando Es invisibilidad, ¿no? Yo creo que nos querían poner invisibles para que no nos viéramos Sí, sí, sí O sea, están con invisibilidad los No, ostras, ostras, que están poniendo, están poniendo creepers Se ha puesto encima, eh En plan, agresivísimamente, en plan dice Ah, que aquí hay gente campeando Pues ponemos creepers Ya ¿Cómo te dan? ¿Te matan? Ostras, ostras, lagazo, lagazo Ya, 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 yo también Ostras Ostras, ostras Corre, corre en dirección contraria A donde están poniendo Los creepers Corre en dirección contraria hacia donde están poniendo los creepers Corre en dirección contraria hacia donde están poniendo los creepers Que en esa dirección O han explotado o ya tienen objetivo localizado Ha muerto, claro Ha muerto, no Rius Bueno, en realidad no pasa nada Porque tienes inmunidad Porque ganaste a prueba de los bichos Vale, 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 vale Para acá, para acá, para acá Vale, bien Lo que odio es cuando hay que hacer pausita para comer, eh Es un momento crítico No, me ha mandado a volar Ya, ya, ya Bueno, eso es lo mejor que puede pasar A ver Creepers Ostras, ostras, ostras 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 Momento de super tensión Hard tensión Vale, bien, 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 bien Pero esto no depende de habilidad ahora mismo, eh Bueno, a media si, eh A mitad, a mitad, diría Algo, algo tiene que ver No, porque, eh Yo creo que ya, explosiones y tal Es donde te... Ostras, rayos, rayos, rayos No, me persiguen a los bebés No Me persiguen a los bebés Madre mía, chaval Madre mía ¿Por qué me persiguen a mí los bebés? Porque habrá muerto el que... Tú, ahora son eléctricos Ostras Corre No, no, no Ya un vivo, un vivo, un vivo Tengo que comer, no Estoy a tres corazones Tienes que alejarte y comer Tienes que alejarte y comer Morir, morir, morir ¡Hemos llegado a la ronda definitiva! ¡La ronda definitiva! ¡La ronda definitiva! Ya nos odian Pero me dan lagazos, me dan lagazos Me dan lagazos Madre mía Sí, sí, a mí también me están dando los lagazos Que flipas Es que la están liando muchísimo aquí, eh Ostras Vale, aquí yo te puedo comer, seguro Vamos ¡Muévete, Mike! ¡Corre, Mike! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuánta gente queda? Queda mucho maletico jugadores, eh Queda demasiada gente Queda mucha gente, vale ¡Eh! Vale, ahora sí se lia, ahora sí se lia Han puesto a los enanos Han puesto a los enanos Ahora sí, esto Ahora sí que hablamos Ahora sí es un survival Antes era un paseo Queda mucha gente Queda muchísima gente Queda muchísima gente Pero el 10 máximo, ¿no? Ostras, ostras, ostras Que, que, que Me estoy comiendo las explosiones de Riz ¡Uy! ¡Uf! Vale, eh Regenera, Mike Regenera Tranquilo Tranquilo Vale, 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 vale Vale, vale Esto se está poniendo duro, wey Ostras, estoy a medio corazón, eh Es mejor, es mejor estar junto a los creepers, eh Joder Ya, ya, ya Los creepers son más peligrosos que los, eh Mis zombies, ya, ya Bueno, mientras no me sigan a mí ¡Uh! Me siguen, no me tardes Estoy rejeando, estoy rejeando, yo Vale Vale, aquí Ay, madre mía Esos, esos bichitos Vale, han quitado todo, han quitado todo ¡Somos unos cracks! ¡No se nos puede avanzar! ¡Vamos! Y teníamos, y teníamos Totem todavía, eh Teníamos Totem todavía Y teníamos Totem todavía Bueno, chavales Nos ha salido muy bien, eh Lo que es la supervivencia No hemos corrido grandes riesgos Salvo por el momento que está medio corazón Y a continuación van a dar la lista de los nuevos nominados ¿Vale? Espero no estar entre ellos Y ojalá que ya No haya ninguno del Team Compass Para estar un poco más relajados Esta semana estoy muy contento Aparte de primer De la primera devoración Hoy vais a ser Cinco nominados Cinco nuevos nominados Voy a decir los nombres uno a uno Y voy a deciros si estáis o no nominados Comienzo Preparados Athenix Estás nominado ¡Noooo! Es porque no entrego No entrego No entrego la... La mujer Athenix nominado Chavales No estás nominado Mycrack Por favor No estás nominado No estoy nominado No estoy nominado Ostras bro Estás nominado Ostras de milagro me he salvado Que está en el hueso, eh Te has librado por ser el líder Uy el Rius El Rius es inmortal Intocable Estás nominado Timba Ahí está Te has librado esta semana Pero vuelves a estar nominado ¿Qué? Vuelve a estar nominado el Timba Bueno chicos Tenía la esperanza de que solo hubiese un nominado entre las compas Entre Team compas Pero Timba ha vuelto a pinchar Y eso son malísimas noticias Porque apoyar a dos miembros del equipo a la vez Es muy complicado En fin chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Básicamente Pues hemos visto cómo se salva la Timba Y Eh Bueno Como ha pinchado luego después Eh Dar like Y comentar si queréis que se salven Nos vemos pronto Música Música